¿Crees que eran luciérnagas? Sí. No, no lo creo. ¿Por qué? ¿Está todo cerca del laboratorio? Bill los usaba como un tipo de defensa. Quizás están haciendo lo mismo. Sí, puedo ver eso. No, no, no. No hay nada. Esto lo hice. Abandonado. Sí, yo esperaría ver a alguien ya. Entremos. No habrá algo aquí en estas estúpidas tiendas. Sí, sí, hay ítems también caras. Pero como les digo, los necesito porque constantemente estoy usando bombas. Sí, munición y bobería y media. Qué bien, ahora sí me sigues. Genial, menos perdemos el tiempo. Lleno, la munición del fusil está llena. No. 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 ¿Ya cruzaste, Eli? ¿A dónde carajos te fuiste? Rayas, en alambre de púas. Todavía sigue montada, parece como si se hubiera bajado el caballo. Atrás. ¿Qué tal por allí? Sí, eso parece una entrada. No. 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 Cerrada por completo. Tendremos que encontrar otro camino. Tal vez podamos pasar. Eso lo vi quitando el freno de mano a esta cosa. Eso lo vi desde lejos. Creo que todavía rueda. No. 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 ¿Te lo ves moviendo este contenedor? Espero que esté lo suficientemente pasado como para romper esa cadena. Bien, no es lo que tenía en mente, pero funcionará. Voy a usar ese mismo contenedor para subir el camión. Así parece. Celdas solares. Electricidad. ¿Será suministrada por baterías o por qué? Bien, estamos dentro. Vamos, niña, dame la mano. Eso, eso. Gracias. Busquemos para el lugar. Hola. ¿Dónde están? ¿Quién sabe dónde se habrán ido? Pero esto es desde hace tiempo que luce todo mal y abandonado. Tal vez tengamos que ir a otra ubicación. Hayan movido toda su operación a otro lado. Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Esta ya no se había mejorado Esto nos ayudará ¿Qué más puedo mejorar de la escopeta recortada? Gracias a disparo, retroceso, extensión Eso servirá ¿Qué encontraste de tu lado, Eli? Municiones y botequines misteriosamente Que mantendrás ocultos hasta un momento De necesidad obvia ¿Qué tal te miras arriba? ¡Luciérnagas! ¡Cúrame la malidad aquí! ¿Alguien? No hagamos alboroto hasta saber qué está pasando No te separes ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.